¡Aquí no está! Mamá, ¿sabes dónde está mi cámara de fotos? ¿En tu cuarto? No, mamá, en mi cuarto no está. ¿Y la estantería? Aquí no está. ¿Y dentro de esos cajones? Aquí tampoco está. ¿Qué hay en el baúl? En el baúl están las cosas de tus abuelos. En el salón no está. Mira si está en mi habitación. Dentro de este armario no está. Encima de este mueble tampoco. Debajo de la cama no está. ¿Dónde está mi cámara? Aquí no está. Aquí tampoco está mi cámara. La cámara no está en casa. ¿Cómo es? Es pequeña, roja y está dentro de una funda negra. Mira si está en el cuarto de tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video